Hola a todos, a ver por el video. Esta es nuestra consola de audio, es una Yamaha, ok, aquí está nuestro Ediron, tenemos una computadora armada, reproductor de audio y grabador de discos. Tres pantallas, este es nuestro aire, este es el grabador, con grabador de los programas, y este es nuestro previo, aquí se lleva previo. Este es una computadora que uso principalmente para la edición, también es armada, un dual core, digo un quad core, aparte de 4 GB central. Tengo dos matrox de almacén, de 700 y 500, y aparte uno grande de almacén y energía compu. Esto es para seguir, lo hacemos para conocer, aquí está nuestra, esta es nuestra GLO, la XL, nuestra XL2, esta es la XL, L1S. Este es nuestro front-end, este lo hice yo, lo manda ese, yo, en la computadora Parkland, este es el set de noticias, que vamos a remodelar, estamos remodelando. Bien, pues no es muy grande el espacio, este es el set de noticieros, saliendo del set de noticieros, pasamos a que va a otro set, que es donde tenemos programación variable. Aquí tenemos programa musical, que no es muy grande el espacio, entonces ahí, ahí nos adaptamos. Entonces tabla de cables es, son para tres cámaras, de aquí van hasta la consola, que está en master. Y aquí vamos a hacer otro, pequeño foro para otro programa. Este es el foro, como quien dice el foro 2, saliendo del foro 2. Aquí también estamos remodelando la resolución, todavía no se ha terminado. Aquí vamos a hacer otro, otro foro, también estamos remodelando la resolución. Ahora, en esta parte, yo uso solamente la cámara, no tengo mucho espacio, por lo punto el cable es, lo puedo estar poniendo y quitando según como, como les pongan. Bueno, la idea es dejarlo fijo. Voy a decir que los que están allá, son los que van a la, a la área de cable más, los que van y los que vienen de allá. Bueno, espero que me entiendan, porque en esta área, en esta área va a ser el master. De aquí vamos a partir la señal hacia todos los halls, donde estamos ubicados, nos vamos a quitar. O sea, toda esta área, hasta la puerta, hasta la puerta, esa puerta, hasta ahí. Ahí, tenemos un solo es orden, pero, más o menos este es el, este es el, lo que usas como, como master. Todo el, de la dañada que tengo, pues es, lo que comisiones que se yo, por esta interfaz, es por donde paso, de la computadora a la TV. Tengo dos, que se ve, esta otra. Viendo una señal a la televisión. Estas dos botoneras son más que uso para, pues esta es la que uso, esta es la que uso para mandar señal a cable más. Estas son mis entradas, esta entrada, es la señal que viene de cable más, y estas son las salidas que van a cable más. Esto lo estoy usando para switchear una cámara, switchear un DVD, y una computadora. Ok, pues como puede ver, son unos cuatro canales, y el canal 3, ya no está funcionando. Bueno, pues me presento con usted, Ingeniero Moreno, y soy Luis Carlos. Pues no es mucho lo que tenemos aquí, es lo, lo más esencial como que transmitimos. Espero pueda ayudarnos y, según el patrón, quiere que nos presupueste toda la isla, este, para irle diciendo qué es lo que podemos ir comprando. No tenemos el presupuesto como para comprar todo junto. No sabe, más bien lo que pasa es que no sabe cuánta es la cantidad de la que va a poder disponer. Este, pues le mando las imágenes, espero que entienda algo de lo que dije. Y me va a dar alguna sugerencia de equipo, que más básicamente, pues sería la consola y las cámaras, que es lo que interesa ahorita un poco más. Y yo creo la que sería la consola de audio. Y es posible que también me interese mucho el software ese que me dijo, para sugerir los diferentes foros, para notar qué tal, conectando y desconectando lo que es la consola. Pues de aquí, le mando un gran saludo y espero que se convirtió pronto conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!